... Esteban, buenas noches Pamela, buenas noches Yair y buenas noches al equipo de Canal 2. Bueno, ¿cómo anda? Y a la audiencia. Bien, bien. Bien. Estuvo recién llegando a la provincia. Sí, recién llegamos en el vuelo a la provincia en una sesión donde hubo dos temas que se trataron en la Cámara de Diputados. Una es el acuerdo por el tema de la cumbre de París de cambio climático que Argentina tiene que adherir a las normas en lo cual tuvo 148 votos positivos y después se trató el tema de UBI que es un proyecto unidad vivienda que ha presentado el senador Cobos en el Senado que ya tenía media sanción en el Senado y ha sido tratado y aprobado en Cámara de Diputados. Este proyecto lo que hace es volver a la cultura del ahorro en unidades de vivienda, en medios de vivienda y va a permitir a lo largo del tiempo que un joven, un hijo, un nieto nuestro pueda tener su vivienda ahorrando en metros cuadrados. ¿Eso es un proyecto del gobierno de la provincia Macri? No, es un proyecto que presentó el senador Julio Cobos en el Senado, por supuesto, acordado con el gobierno nacional tuvo media sanción con el acompañamiento de la mayoría del Senado y por supuesto una vez que tuvo la media sanción en el Senado pasó a la Cámara de Diputados y hoy se aprobó el proyecto. Entonces vamos a hablar del gobierno de Mauricio Macri dice que estuvieron en Buenos Aires con el Ministro de Defensa con la titular de la Oficina Anticorrupción pero hablando de La Rioja el tema del vuelo fue gestionado por usted hoy Aerolíneas tiene un vuelo más a la provincia ¿es así? Sí, nosotros en el mes de marzo con la Diputada Nacional Clara Vega y con la Senadora Nacional por Catamarca Inés Blas nos hemos pedido una audiencia habíamos pedido en ese momento una audiencia con Isela Contantini que es la directora, la presidenta de Aerolíneas Argentinas y nos atendió en ese momento Nicolás García y Felicitas Castrillón uno es, Nicolás García es director de Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas y Felicitas Castrillón de Prensa de Aerolíneas en ese momento le planteamos la necesidad para nuestra provincia de un vuelo más donde le dábamos la alternativa si no era viable para pura y exclusivamente para nuestra provincia una alternativa que sea el vuelo compartido con la provincia de Catamarca Bien, ¿y se logró? Bueno, hoy voló por primera vez este vuelo sale a las 5 y 45 de la mañana de Buenos Aires llega a la provincia de La Rioja a las 7 y 40 de la mañana a las 8 y 20 parte a Catamarca llega a las 8 y 40 y a las 9 y media parte de Catamarca y llega a Buenos Aires a las 11 de la mañana y a su vez tenemos el vuelo que siempre teníamos que sale de Buenos Aires a las 18 y 15 y llega a las 20 horas y Catamarca mantiene su vuelo individual pero ha cambiado de horario antes salía a las 7 y media de la mañana ahora sale a las 20 horas O sea que el riojano tiene 3 alternativas Tenemos 3 alternativas una a la mañana y dos a la tarde el último vuelo y la tercera alternativa es que viajar a Catamarca que nos traigan pero bueno, tenemos la posibilidad Claro, estamos a 100 kilómetros de Catamarca Exactamente ¿Y esto en qué favorece a la provincia de La Rioja? Para que haya un nuevo vuelo Bueno, yo creo que es importante por el tema de que de esa forma nosotros podemos fomentar el turismo para nuestra provincia que muchos de los turistas que venían fundamentalmente al oeste a Talampaya, a la zona de Laguna Brava lo hacían por San Juan porque no sé si ustedes saben San Juan tiene 3 vuelos diarios ¿3 vuelos diarios? 3 vuelos diarios tiene San Juan Entonces muchas empresas de turismo sanjuanina vendían el paquete, incluían turismo en la provincia de La Rioja a través de San Juan y eso me tocó vivir a mí hace poco yéndome a San Juan ¿Será por el desarrollo minero que tiene también San Juan? La industria minera Yo creo que también es cuestiones de presiones de los sectores del gobierno, de la industria del trabajo, del potencial económico que tiene cada provincia a los fines de brindarle al turista la posibilidad de que visite y te puedo decir que me tocó a mí vivirlo en carne propia yéndome a San Juan por la ruta 150 que va y desemboca en Valdecito en el cruce de Valle Fértil y ver combis de San Juan con turistas que venían a visitar desde el Valle de la Luna y entraban a Talampaya y volvían a San Juan Entonces queremos que ese turismo que hoy viene a la provincia de La Rioja por San Juan hoy las autoridades de la provincia tienen la posibilidad de decirle a las empresas de turismo de Buenos Aires o inclusive de la provincia de La Rioja que hay una alternativa para que el turismo llegue a La Rioja a través de dos vuelos diarios ¿Esto viene aparejado también con una demanda que ha crecido en la provincia de La Rioja en cuanto al pedido de vuelos? Sin duda nosotros que estamos viajando prácticamente todas las semanas vemos los vuelos prácticamente llenos y mucha gente que se queda sin poder volar porque no tiene lugar o sea y aparte la máquina que llega a la provincia es un Embraer que tiene 102 lugares si viniera un Boeing de 168 a lo mejor podríamos pero bueno viene un Embraer hoy tenemos la posibilidad de que puedan venir a la provincia de La Rioja en estos dos vuelos 200 personas ¿Y va a ser rentable para aerolíneas este vuelo? Yo creo que sí en la medida de que Porque con el tiempo también después si no es rentable lo levantan creo que una vez hubo dos vuelos Teníamos tres vuelos anteriormente Teníamos Southern Wind que era un vuelo de 50 pasajeros teníamos Lapa y teníamos Aerolíneas en Argentina cuando existía Lapa Entonces bueno yo creo que está en el gobierno provincial en las autoridades de turismo fundamentalmente salir a promocionar y darle la posibilidad al turista de que ya tiene otra alternativa para venir a La Rioja Bueno hablando hablando de la provincia ¿Cómo la ve la provincia de La Rioja? Estuvieron en Buenos Aires con la titular de la oficina anticorrupción Laura Alonso Laura Alonso ¿Usted estuvo ahí en esa reunión? Yo estuve en la reunión no estuvo Laura Alonso estuvieron técnicos de la oficina anticorrupción ella estaba en una jornada de trabajo no la pudimos saludar pero fundamentalmente fuimos a ver en el Estado y que la oficina ustedes saben que la oficina anticorrupción presentó una denuncia respecto al manejo de los fondos públicos a través de las ONG ¿De La Rioja? Exactamente y que hoy tiene el fiscal federal tiene la causa en este momento llegó al juzgado federal y el juez federal le dio traslado al fiscal federal ¿Es verdad que ustedes dicen que ustedes fueron a pedirle a la señora Alonso que se investiga la provincia al manejo de los fondos? Mire, yo creo que más allá de lo que le podamos ir a pedir a Laura Alonso nosotros consideramos que la justicia con las demandas que hemos hecho nosotros tanto en la justicia federal como en el fiscal de Estado en la provincia de La Rioja la justicia tendría que actuar respecto a todas las demandas que nosotros hicimos en su momento pero bueno no hemos logrado y hoy la oficina anticorrupción a través de información que nosotros le pasamos sobre una ONG ha hecho una denuncia formal y hoy tiene la posibilidad de la justicia de investigar esta situación a los fines de que los riojanos podamos saber el manejo de los fondos públicos no el diputado nacional Héctor Olivares ni nada creo que los riojanos merecemos saber en qué se han destinado los fondos públicos Diputados ¿se conoce en qué etapa se encuentra esa investigación? El último dato que teníamos era que ha pasado la justicia federal en manos del juez Héctor Barría no está en la Rioja ya a cargo del juez Barría no el juez Barría no es de la justicia federal no no tiene competencia el juez federal es el juez Daniel Herrera Piedra Bueno Daniel Herrera Piedra Bueno en manos de él entonces bueno nosotros esperamos que el juez actúe en consecuencia e investigue a través de los órganos que correspondan a la justicia federal en este caso el fiscal que investigue esta situación creo que hay pruebas más que suficientes para poder llegar a lograr que se esclarezca esta situación y por supuesto si hay responsables que esos responsables tengan las sanciones judiciales que correspondan Hoy la Cámara de Diputados de la Provincia pidió datos sobre ONG que construyeron viviendas tras la denuncia esta de la Oficina Anticorrupción ¿qué le parece esta actitud de los diputados? Me parece muchos diputados que han recibido plata de las ONG Muchos diputados recibieron plata de la Oficina Exactamente hay recibos firmados por diputados y actuales diputados que eran intendentes anteriormente Entonces creo que bueno esperemos que actúen esto nosotros lo venimos denunciando nuestros diputados provinciales Pero ahora todos los bloques los diputados dieron el Oficina Bueno en buena hora en buena hora que hay una actitud de apertura y de investigación Fue pedido de fuerza cívica pero adhirieron todos los bloques Bueno me parece correcto Nuestros diputados provinciales tienen una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo Provincial y muchos de ellos están cajoneados o duermen en el sueño de los justos porque no son tratados ni son considerados en la Cámara de Diputados Esperemos que esta situación se revierta y fundamentalmente los riojanos sepamos a dónde van a parar los fondos que vienen para los riojanos que de hecho fue uno de los pedidos también que se hizo cuando viajaron también a una audiencia con el presidente Mauricio Macri justamente integrante de fuerza cívica riojana a pedirle transparencia en cuanto al sector político de la provincia Nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo esta situación de transparencia de rendiciones de cuentas y de que el pueblo de la provincia sepa los destinos de los recursos porque cada vez que transitamos el interior de la provincia vemos los déficits que existen en el sistema de salud por ejemplo en educación en justicia en seguridad y de pronto se dilapidan recursos en las ONG que manejan fondos que hacen obras se dilapidan fondos en la SAPEN que no sabemos cuál es el rédito que tiene el ejecutivo o el pueblo de la provincia de los riojas con lo que se invierte en la SAPEN entonces esas situaciones queremos que el pueblo sepa ¿Diputado podríamos mencionar a los funcionarios involucrados? No, yo creo que no hay que entorpecer en absoluto el accionar de la justicia hay que ser respetuosos de una parte del Estado como es el Poder Judicial y que sea ellos que investiguen a los fines de no poner ningún tipo de obstáculos o que se puedan hacer tipo de chicanas para que esto no llegue a fiel estar Algunos son actuales intendentes Algunos son actuales intendentes otros son diputados Bien ¿Qué se sabe de los 17 millones de pesos que eran destinados para la vivienda y que supuestamente fueron a campaña política? Esos fondos son motivos de investigación a través de la denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción Pero a su vez hay mucho más Eso es Esperemos que eso sea la punta del ovillo que para que podamos desentramar toda esta matriz de corrupción que es una matriz que viene del Estado Nacional y que en cada una de las provincias gobernadas por el quinceanerismo se repitió en mayor menor escala Si nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires las denuncias que se han hecho y la corroboración de los manejos de los fondos que se han hecho con resumenes de cuentas y con movimiento de las cuentas vemos que bueno por la magnitud del volumen de dinero que maneja la provincia de Buenos Aires es infernal el volumen de dinero y en la Rioja bueno porque tenemos la mala suerte de que los fondos que se manejan son menores pero es exactamente la misma matriz de corrupción que ha instaurado el gobierno nacional en la obra pública en todo lo que es vivienda entonces esa es la situación que creo que debemos desenmascarar que la justicia actúe que llegue a feliz término y podamos saber los riojanos ¿Qué pasó con Cedras? ¿Con qué contamos? Lo escuché para eso quizá que decía porque le hablaron le consultaron él era secretario de la gobernación él era secretario general de la gobernación manejaba dinero dice que no es ilegal que se hayan construido viviendas a través de las ONG bueno yo tengo un convenio que marco que firmó la provincia con la nación en el año 2004 cuando era gobernador el geólogo Ángel Eduardo Massa Didi Massa donde firma un convenio marco de transferencia de los fondos para mejoramiento de viviendas y dice claramente el convenio que debe llamarse a licitación pública para la adjudicación de las obras y acá no fue de esa forma fueron las ONG las que manejaron los recursos a diestra y siniestra y muchas de los recursos no fueron volcados al objetivo por lo cual venían entonces eso queremos que se investieran no se hacían licitaciones no, se manejaba a diestra y siniestra si, acá puede ser que en la provincia de La Rioja o en el país haya una confusión en el rol que cumple cada funcionario público por ejemplo en el caso de los concejales que muchas veces salen a dar ayudas que no les compete y que en realidad es otra su tarea o su deber o que manejen fondos también ha pasado años anteriores con la paralela digamos claro que manejen fondos como bien lo decíamos recién de viviendas cuando en realidad son concejales lo mismo pasa y que eso también provoca una confusión en la gente que va a pedir ayuda a funcionarios que no les compete cierta ayuda bueno si a mí me van a pedir ayuda yo ayudo pero de mi bolsillo pero usted le baja dinero a la nación no ayuda de mi bolsillo ahora si a mí me van a pedir ayuda y yo tengo que ir a golpear las puertas en algún ministerio sin llevar un proyecto sin llevar algo que me acredite que voy a buscar algo y estoy malversando fondos porque yo fui electo para cumplir una misión como diputado de la nación si yo fui electo para concejal tengo que legislar en mi departamento por supuesto que puedo ayudar eso no quita ahora yo no puedo salir ejecutando obras como concejal o como diputado o como diputado nacional claro de donde saca el dinero exacto estoy en una función para la cual no fui elegido usted como diputado afina al proyecto nacional se siente también que está abajo del ojo de la mira podríamos decirlo de alguna manera porque en este último tiempo o en el periodo desde que asumió Mauricio Macri se ha investigado mucho al sector político y sobre todo a los kirchneristas ¿crees que esto también está enfocado a todos los funcionarios en general? Mire Pamela mi declaración jurada de bienes es pública usted puede entrar a la página de la honorable cámara de diputado de la nación pone el nombre de Héctor Olivares y le sale todo lo que tiene Héctor Olivares con la declaración jurada es más hay un medio que publicó la declaración jurada de los diputados nacionales de cada una de las provincias en el caso en particular mío lo publico y no tengo ningún problema todo lo que tengo está declarado en mi declaración jurada y todo lo que tiene lo tenía antes de ser político antes de ingresar a la política mucho y más de lo que hoy tengo ¿es necesario que un presidente tenga que instar a que la justicia investigue para que puedan dar una declaración jurada? mire, hay todavía funcionarios nacionales y la oficina anticorrupción está intimando a muchos funcionarios que no han presentado la declaración jurada ¿no es algo natural que lo tiene que hacer? pero tendría que ser algo natural en cada uno de los cargos públicos que uno ocupa ¿qué tan lejos estamos en la Rioja de eso? mire, yo en mis años de concejal cada periodo que me tocaba presentaba mi declaración jurada en el consejo liberante del departamento de Arauco en el caso de legisladores por ejemplo intendentes todo todos quienes tenemos responsabilidad quienes ejercemos un cargo debemos decir cuando entramos que es lo que tenemos y cuando salimos que es lo que tenemos porque de esa forma vamos a transparentar la política y vamos a hacer que la gente cree en la clase política quería consultarle acerca de otra cosa durante los últimos días o últimas semanas en realidad se ha conocido la imagen positiva de cada uno de los funcionarios del gobierno de la provincia o por lo menos de más alto rango y en este caso varias encuestas dan cuenta de que el gobernador Sergio Casas lidera este ranking con mayor porcentaje de imagen positiva ¿a qué le adjudica esto? bueno yo creo que es una persona que ha tenido un perfil bajo en la política no estuvo tan expuesto debe estar haciendo bien las cosas en la provincia sin duda que merece la consideración de los ciudadanos de la Rioja ¿le adjudica la alta imagen positiva a lo bajo perfil que tiene? sí creo que no está por lo menos que yo sepa no tuvo ningún no está inmerso en ningún acto de corrupción esperemos que sea así para mejorar la credibilidad en la clase política bien y fue vicegobernador del gobierno anterior fue vicegobernador intendente también y fue diputado no fue diputado del año 99 por asamblea de los auses exacto estuvo con Macri no no tuve la posibilidad estuve con el ministro de defensa Julio Martínez que nos va a visitar el día sábado acá en la provincia para inaugurar un local del IAF que es el instituto de ayuda financiera para el personal de las fuerzas armadas tanto pensionados como retirados es una delegación de este instituto que va a beneficiar a muchos afiliados o muchos ex militares de las distintas fuerzas como los que están en actividad ¿no? ¿cómo toma por ahí las críticas por parte del partido justicialista a Julio Martínez que dicen que teniendo en cuenta su cargo jerárquico como ministro de defensa podría ayudar más a la provincia y no lo hace lo escuchamos a varios funcionarios como que está ausente y dirigentes políticos estamos permanentemente haciendo gestiones para la provincia de La Rioja permanentemente cada uno Julio Martínez está en un sector haciendo gestiones yo por ejemplo esta mañana me reuní con el ingeniero Puerta de más escuelas para ver cuál es la necesidad o cuál es lo que el gobierno de la provincia ha planteado respecto a las escuelas y me preocupa fundamentalmente una escuela del departamento Castro Barros más precisamente en la localidad de Anjullón donde en un momento el año no, este año prácticamente fue allá por el mes de abril me convocaron vecinos de esa localidad para ver el estado en el cual se encontraba la escuela y no hemos dudado un instante de ponernos a trabajar a los fines de poder dar una solución y esta mañana me reuní con el ingeniero Puerta a los fines de recabar información usted sabe que hubo un proceso de las obras licitadas el año pasado y que no han sido puestas digamos el inicio de obra hay que hacer una readecuación de precios porque a octubre del año pasado las licitaciones por el metro cuadrado correspondaban los 10 mil pesos y hoy por efecto de la devaluación por la inflación por la inflación y por todo lo demás hoy se está hablando de 15 mil o 16 mil pesos el metro cuadrado casi del ojo exacto venimos esto trabajándolo desde el mes de abril cuando nos hicieron saber de esta situación de la escuela de Anjullón y por supuesto continuamos y no vamos a bajar los brazos hasta que logremos que esa escuela se construya porque creemos que estamos beneficiando a la comunidad de este departamento y fundamentalmente la comunidad educativa para que nuestros niños cuando vayan a la escuela no corran peligro con electrificación de las paredes la mayoría de las escuelas son muy antiguas precisamente esta tiene paredes de adobe de más de 80 centímetros de ancho donde se llueve mucho entonces todas esas situaciones estamos mejorando hemos estado trabajando desde hace un mes atrás en ver el tema del presupuesto nacional que va a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación hemos estado trabajando con gente de Hacienda la semana pasada hemos estado reunidos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el diputado Luciano Laspina hoy hemos tenido una reunión con él el martes vamos a seguir trabajando porque queremos que esos fondos extra coparticipables que están en el presupuesto del año 2016 para la provincia de La Rioja sigamos teniéndolo queremos también ver cómo cómo llegamos a poder lograr un alivio para empresas del parque industrial que usted sabe han hecho una revalorización de los bonos de crédito fiscal allá por el año 2001-2002 ante la justicia federal y hay un fallo favorable y un fallo adverso y hay juicios pendientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos contra estas empresas queremos ver la forma de que exista un gesto político para ver de solucionar esta situación de muchas empresas del parque industrial y no poner en sobra a los puestos de trabajo que generan estas empresas ¿Han hecho algún reclamo por el tema de la energía eléctrica? Usted sabe que en La Rioja se está pagando una fortuna de energía eléctrica con el impuesto ¿no? desde el primer día cuando salió el cuadro tarifario del gobierno nacional allá por el mes de febrero marzo que actualizaba el costo de producción de la energía de 0,09 pesos por kilowatt a 0,032 y el impacto que había tenido en la provincia de La Rioja esto nos pusimos a trabajar y hemos ido hemos tenido dos reuniones con el secretario de Energía de la Nación Alejandro Rouga y también hemos continuado trabajando con gente que nos asesoró y hay que distinguir tres etapas la producción de energía el transporte y la distribución sabemos que hoy a Edelar le cuesta la energía 0,32 y que Edelar la vende a un promedio de 1,04 entonces nosotros queremos saber cuál es el costo de distribución de la energía que en muchos casos en las provincias está en manos de empresas provinciales o de cooperativas y hemos comparado situaciones por ejemplo en Río Negro donde la energía aumentó solamente el 30% con el mismo costo entonces queremos ver esa situación queremos que se transparenten los números de la distribución de la energía por otro lado y mi consulta va como pero hasta tanto la gente está pagando carísima la de en la Rioja en la Rioja siempre hemos pagado la energía cara y la hemos pagado en forma mensual y se lo hemos planteado al ministro Arangura cuando visitó hace 20 días la Cámara de Diputados fundamentalmente esta situación y se comprometió tengo la versión taquigráfica del planteo que primero lo hizo el ingeniero Borzani que es un diputado nacional por Mendoza y después el Luis Señor donde él se comprometió a trabajar conjuntamente con los gobernadores para tratar de ver una tarifa diferencial para provincias cordilleranas fundamentalmente en el tema de agrícola en el tema de la producción y en el tema de la industria usted es productor sabe que sus pares están pasando mal totalmente lo hemos planteado y le hemos pedido celeridad en esto al ministro Aranguren y nos ha dado la palabra de que lo va a hacer conjuntamente con los gobernadores de la provincia en los cuestionamientos a Aranguren por el tema de su participación en Shell ¿qué opina de eso? yo creo que es una cuestión personal él tendrá sus razones de su participación es una cuestión netamente privada él tiene declarado sus bienes la ley de ética pública de un funcionario no puede ser partícipe de una empresa no hay una mezcla de empresas si nos ponemos a ver todo eso hay muchos que no cumplimos con la ley de ética pública pero bueno él tiene presentado sus declaraciones y hay un organismo que controla esto y tendrá que a veces como empresario mi consulta va justamente dedicada a eso como empresario y como político ¿cómo hace o qué análisis hace sobre lo que se está viviendo en su departamento Arauco con el tema de los despidos con las fábricas que se cierran y sobre todo en el sector olivícola? Mire, yo soy parte del sector olivícola y nosotros no estamos sufriendo ningún problema esto es un tema puntual la empresa Jovilar viene con un problema del año 2010 que lo viene arrastrando y bueno se profundizó quizás a lo mejor esta situación por la falta de compra de Brasil y ellos han apuntado mucho al mercado americano donde quizás a lo mejor por ahí no se pueden ajustar los precios de acuerdo a lo que ocurre en nuestro país con la inflación o sea que Jovilar es un caso aislado no puede pasar en otro lugar mire hay empresas como Olives que no está ocurriendo lo mismo hay empresas como Agroaceitunera que no está ocurriendo lo mismo ahora vamos a preguntar justo hoy hay empresas como Nucle que no están pasando por la misma situación yo creo que es una cuestión netamente particular y espero en esto espero en esto que no haya algún negocio que venga de antes con algún monopolio con otra empresa esperemos que eso no sea hoy lo vamos a preguntar justo después de la pausa vamos a hablar con el ministro de industria ministro de producción perdón Rubén Calle Rubén Calle de industria bueno me confundo con Fernando Rejal ministro de industria y bueno el gobierno de Macri va a mejorar la situación económica bueno yo creo que este mes de agosto que pasó creo que vamos a tener el índice de inflación más bajo de los últimos años esperemos que esto continúe así a los fines de derrotar este flagelo que hace muchísimo daño fundamentalmente en los salarios de los trabajadores y creo que la economía va a empezar a tomar un rumbo distinto al que veníamos respecto a la recaudación respecto al crecimiento en nuestro país el campo ha invertido en esta en esta siembra 60 mil millones de dólares y creo que el país se recuperó en muchos en muchas oportunidades con el aporte que hizo el sector del campo y fundamentalmente las economías regionales bien nosotros nosotros estamos recorriendo hemos tenido prácticamente seis reuniones o siete en la Cámara de Diputados de la Nación con la Comisión de Economías Regionales a los distintos sectores productivos de nuestro país y estamos ya en la segunda visita al interior cara a cara con los productores recabando información viendo cuáles son sus problemas y por supuesto tratando de plantear esto a las autoridades del Gobierno Nacional para ver la posibilidad de soluciones en un plazo inmediato porque más allá de lo que pueda venir creo que el mientras tanto lo tenemos que superar últimas preguntas y cerramos diputado el macrismo impulsa la reforma electoral en qué etapa se encuentra esta discusión bueno está en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación ya han hecho la exposición que corresponde quienes tienen la lo que corresponde al Ejecutivo de plantear a los diputados las organizaciones que plantean adhesiones o diferencias en la Cámara de Diputados la semana que viene el día martes van a continuar reuniones conjuntas de recursos de legislación de asuntos constitucionales y creo que la próxima semana no esta que viene sino la próxima vamos a estar en condiciones de tratar el proyecto en el recinto en la Cámara de Diputados de la Nación nosotros hemos planteado desde nuestro sector político desde la Unión Cívica Radical el tema de que las PASOS continúen siendo obligatorias una de las cosas que el proyecto preveía que no sean obligatorias nosotros consideramos que las PASOS tienen que ser obligatorias y han entendido y creemos tener el consenso necesario para sacar un proyecto que beneficie a los argentinos fundamentalmente en el sistema electoral y que empecemos a mejorar la calidad democrática de nuestro país lo que nosotros esperamos es que también las provincias se adhieran a este sistema electoral o dicten normas que se asemejen al sistema electoral o a esta reforma electoral que plantea la Nación como en el caso de Santa Cruz que tiene ley de lemas como en el caso de Formosa que tiene ley de lemas como en el caso de La Rioja que tienen las colectoras o en el caso de Tucumán que tiene Rosas Copas la semana pasada estuvo la senadora Hilda Aguirre Soria aquí dijo entre otras cosas que los representantes de Fuerza Cívica no han hecho nada o no hacen nada por la provincia y específicamente Martínez que hace muchos años que está en Buenos Aires y que jamás hizo nada por la provincia textual y debe estar en campaña a lo mejor la senadora porque culmina su mandato ¿y por eso lo dijo? Pare de Surquisa acercándose o coqueteando con el partido de ustedes ¿qué versión tiene? bajo ningún punto de vista ¿no tiene lugar para el Surquisa en Fuerza Cívica? no, en Fuerza Cívica en absoluto ¿no? para nada ¿cerca del partido del PRO de Macri? no creo la situación es muy clara en la provincia de La Rioja el gobierno nacional sabe quiénes son los que han salido a pelear por un cambio en la provincia y por un cambio en la nación y creo que eso está muy claro perfecto bueno muchas gracias por haber venido ¿le quedó algo? tenemos mucho más para hablar pero creo que bueno hay que ceder lugares les agradezco infinitamente Esteban Pamela Yair por la invitación a todo el equipo del canal y por supuesto a la audiencia de tu programa Muy bien nos vemos al regreso entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!